Yo les hablaba de esa nota de Germán de los Santos, que nos ha sacudido mucho y nos pareció oportuno hablar con alguien que está en la ciudad de Rosario, con un rosarino, a quien vamos a consultar después por temas económicos y financieros, pero no podemos dejar de comenzar charlando sobre esto, sobre el clima que se vive, sobre el miedo, sobre la parálisis, sobre lo que todos estos tipos quieren que le suceda a las comunidades. Salvador Dicefano está con nosotros. Un gran abrazo, toda la solidaridad y verdaderamente el cariño con todo Rosario. ¿Cómo estás? Buen día. Ahí te escucho, sí, decime. No, te decía buen día, gracias por llamar. Es una situación delicada. Nosotros estamos viviendo prácticamente como en la pandemia. Toda la ciudad está con muy poca gente en la calle, muy poca movilización. Esto es prácticamente una guerra. En donde, bueno, la gente se protege no saliendo y generando, precipitando una crisis económica de dimensiones mucho más grande de la que vive el resto de la Argentina. Porque vos imagínate que vos estás en un escenario económico de vida o muerte, digamos. O sea, si salís te pueden tirar y si te tiran es terrible. Así que, bueno, estamos bastante indefensos porque no llega la cantidad de efectivos que se necesitarían para esto. Tampoco los civiles se pueden armar, con lo cual es una situación realmente muy compleja. Sí, verdaderamente. Más allá de todo lo que se pueda instrumentar y que se anuncie y que se sature la ciudad, etcétera, etcétera, esta gente ha demostrado que no tiene límites, que a quien encuentre por la calle le pueden tirar. Y es obvio que todo el mundo tiene que tener miedo y que todo el mundo se mete en su casa, con lo cual la parálisis, sobre todo la parálisis productiva, se va a acelerar. Verdaderamente una situación de miedo, de terror, pero también de parálisis. Y bueno, hay que convivir con eso, supongo, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que se tome, se interprete bien lo mío. La situación de vida o muerte es terrible, pero también la gente, la vida continúa y el tipo que tiene un bar no está vendiendo, y el tipo que tiene un restaurante no está vendiendo, y el tipo que tiene un supermercado vende menos, y el tipo que vende ropa vende menos, porque la gente no sale, no está en la calle, no va al shopping, no va a ningún lado. No sé, digamos, a ver, imagínate otra pandemia. Sí, me parece muy prudente lo que vos estás, la comparación que estás haciendo, porque con la gente dentro de las casas, obviamente, el nivel de actividad se para, porque el miedo paraliza, ¿no? Exactamente. Así que esperemos que, a ver, yo hoy no puedo hablarte como periodista, ni como analista, ni como nada. A mí lo que, yo te puedo hablar como ciudadano por lo que vivo con mi familia acá, ¿cierto? Ese, digamos, y por lo que yo vivo, lo que yo personalmente necesito, es que me comuniquen cómo sigue esta canción. Que me comuniquen qué vamos a hacer, qué medidas de precautoría tenemos que tomar, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a estar, si vamos a tener corredores, si no vamos a tener corredores. Entonces, digamos, si mi hija va a tener efectivos policiales delante de la escuela cuando entre y cuando salga. Este, digamos, nosotros necesitamos información y acción. Hoy no tenemos ni información ni acción. Estamos esperando, este, digamos, la conferencia de prensa de la ministra, estamos esperando la conferencia de prensa del gobernador, del intendente. La confusión que tenemos en la cabeza es muy grande, yo te pido disculpas si digo algo que es inconveniente, pero yo no sé, digamos, si viene la Fuerza Armada, si puede actuar o no puede actuar. ¿Me explico? No lo sabemos. Desconocemos eso. O sea, no hay un plan de acción todavía diagramado para el nivel de miedo que hay en el conjunto de la población. Bueno, repito, desde una persona que va a un hospital, digamos, desde una persona que va a un colegio, desde una persona que va a la administración pública, están parados los colectivos, paran los taxis a la noche, esto es casi un toque de queda porque no hay taxi ni hay colectivo. O sea, no está declarado el toque de queda, me explico lo que digo, no quiero mal informarte. Pero a nadie se le ocurre salir a la noche, si no hay colectivos, no hay taxi, digamos, y está este nivel de agresividad en la calle, ¿no? Sí, es verdaderamente dramático, Salvador. Sinceramente, de nuevo, te expreso toda la solidaridad, acompañamiento para toda una ciudad que ha quedado ahí rehén de esta situación. Lo peor, por más que se puedan establecer corredores y por más que las fuerzas de seguridad se aturen en la ciudad, etcétera, etcétera, la Rosario de las próximas semanas no va a ser igual. Así que habrá que pensar alternativas y habrá que pensar erradicar de una buena vez todo esto. Por supuesto que actuando la justicia, sin desbordes, porque desbordes va a haber también. Y no me quiero poner en la piel de un ciudadano de Rosario que piensa que yo miro las cosas de afuera. Pero verdaderamente la situación es tan dramática que estoy seguro que se va a desbordar en cualquier momento. Esperemos, mirá, yo te leo esto. Según el último censo, Rosario es la cuarta ciudad con mayor población. Después de Cava, que tiene 3.100.000, La Matanza 1.800.000, Córdoba 1.500.000, Rosario 1.350.000 habitantes. O sea que vos imagínate una ciudad de 1.350.000 habitantes, que la cuarta ciudad de la República Argentina, que representa el 3% de la población total del país, digamos que esté paralizada. Realmente le están mojando la oreja al Estado Nacional. Esta es la realidad. ¿Quiere decir que el término narcoterrorismo que usa el gobierno, te parece, te anticipo, a mí sí me parece bien, pero a vos también, ¿te parece bien? Pero totalmente, digamos. Pero totalmente, es un terrorismo total. A ver, el daño que le van a hacer a Rosario, es agente terrorífico. O sea, el daño que nos están haciendo, a ver, nos están ahogando financieramente a todo, nos están matando. O sea, a ver, la gente, las empresas se van a fundir, van a caer como mosca. ¿Qué estamos hablando? Estamos parando una ciudad, destrozándola, digamos. ¿Qué salario va a cobrar la gente? A ver, Rosario no está exenta de lo que es el resto de la Argentina. Es una ciudad que la mitad de la gente tiene un trabajo formal y la mitad de la gente tiene un trabajo informal. Vos sabés que cuando la ciudad se para, los informales no ganan un mango. Dos días con la ciudad sí hay gente que no come. Entonces, digamos, a ver, a nosotros nos están haciendo un daño de características increíbles. Esto es una guerra. Digamos, si no entendieron en el resto del país que esto es una guerra, esto es una guerra hecha y derecha. Porque, a ver, mataron, vos viste cómo mataron al placero, vos viste cómo mataron al colectivero, vos viste cómo mataron a taxistas. O sea, me puede pasar a mí mañana, esto que estoy hablando yo, mañana me puede pasar a mí sin comerla ni beberla. Entonces, esto realmente es terrorismo en la calle. Terrorismo en la calle. Ahora, ¿cómo le sacás el miedo a la gente en los próximos tres meses, por más que venga el Estado y diga solucionamos todo? El miedo es algo que perdura en la sociedad, que cala hondo en la piel y que es un problema. Pero bueno, te repito, no estoy en condiciones de hablar porque estoy hablando más como ciudadano que como una persona objetiva. Bueno, pero así yo te quiero escuchar, Salvador, porque la verdad es que el sentimiento de todos nosotros es de solidaridad con los ciudadanos y con todos nuestros hermanos de ahí. Y bueno, en ese aspecto me parece que nos ha dado un testimonio verdaderamente claro. Bueno, pues, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver.